Bueno, nosotros tomamos conocimiento alrededor de las 9 de la mañana donde solicitaban la presencia policial ahí en zona rural de Silopélico en el campo del señor Conrero, ubicado a unos 8 kilómetros al este de la localidad de Silopélico, donde aparentemente un empleo rural habría tenido un accidente natural. Llegado a personas de policía en el lugar, conjuntamente con escopometría, bueno, todo el gabinete criminalístico, se constata el deceso de este señor quien después fue identificado como el señor Fraga Oscar, de 52 años, un peón rural, el cual es un testigo de ocasionales de esto, esto ocurrió alrededor de las 6.45, mientras el señor se encontraba en la parte del aguacero donde se teman los animales. En ese momento, por las condiciones climáticas, reciben el impacto de un rayo, una tormenta eléctrica, que le ocasiona aparentemente la muerte en forma instantánea, producto del paro caro respiratorio. El médico policial se llegó al lugar y efectivamente contactó el deceso de esta persona, el cual, bueno, por directiva de la fiscalía que interviene la causa del segundo turno, a cargo de la secretaria de la doctora Oyola, ordenó que el cadáver, el deceso del señor Fraga se haya entregado a sus familiares. ¿Él era peón de ahí, de ese lugar? Peón rural, peón rural. Sí, estaba haciendo trabajos rurales en la parte del bebedero de los animales. ¿Estaba solo en ese momento? En ese momento estaba solo, pero bueno, había otros testigos, porque la casa está muy cerquita del bebedero de estos animales, estaba cortando el pasto, pero bueno, presenciaron este hecho lamentable. Se sintió además, seguramente, el sonido del rayo, ¿no? Sí, sí, había una tormenta eléctrica bastante fuerte, una zona, bueno, según los baqueánicos lugares, es una zona donde hay muchas tormentas eléctricas cuando hay en forma general, ¿no es cierto?